Música Me dedico a acompañar a que las personas sean de la persona que hoy son a la persona que quieren ser, de los resultados que hoy tienen a los resultados que quieren tener. Mira, yo estudié comunicación, hice una especialización en mercadotecnia y de repente me di cuenta de la importancia de la capacitación en las empresas, entonces hice por ahí un diplomado en programación neurolingüística, otro en meditación profunda, otro en respiración, un máster en Reiki, hice una formación de psicoterapeuta en terapia regresiva, reconstructiva, para que las personas regresaran a ver dónde se atoró el asunto y lo sacaran, y entonces tenía como muchas herramientas, y yo ya había escuchado hablar del coaching, pero decía, ya una más, ya no, por favor. Entonces, cuando conocí el coaching ontológico, que es el estudio del ser, la esencia de las personas para que hagan cambios profundos y empiecen a tener resultados diferentes, me animé a entrar al proceso, me encantó, luego dije yo quiero ser coach, y me metí a hacer el máster en la Ciudad de México, y bueno, creo que ha sido un camino que vale la pena. Así llegué. Porque ubicamos más la palabra del coach en el ámbito deportivo, el coach es el que se encarga de que el equipo gane el campeonato, el atleta gane la medalla, en el ámbito empresarial, el coaching ejecutivo, o en el live coaching, el coach de vida, nos encargamos de acompañar a la persona que se dé cuenta y se haga cargo. Se dé cuenta de que todos tenemos talentos extraordinarios, tenemos habilidades, podemos desarrollar competencias, y encontrar que todo aquello que de repente parece un defecto, en realidad es una gran zona de oportunidad. Y cuando las personas se redescubren, se rediseñan, y empiezan a tener resultados diferentes, lo cual es fabuloso, porque hay una estadística que de los 76 mil pensamientos que tenemos al día, el 90% son los de ayer y de antier, y en lugar de vivir nos repetimos. Entonces cuando te das cuenta y te haces cargo, empiezas a convertirte, porque así lo decides, en alguien diferente. Mira, que las personas cambien, necesitan aptitudes, sí, pero es mucho más importante la actitud, eso es todo. Cuando tú determinas que ahora sí vas a cambiar, empiezas a transformarte lamentablemente en la vida, lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Entonces generalmente cuando alguien sale a la zona de confort, o decide expandir sus capacidades, sus horizontes, sus alas, es porque ya trae el agua al cuello, algo ya le dolió demasiado, ya aprendió lo suficiente, y entonces empezamos a evolucionar. Que si necesitas guía o no, pues nunca nos viene mal un poco de ayuda, de orientación, y una vez que nos hacemos conscientes y responsables, somos el dueño de nuestro propio destino. Entonces creo que el coaching te ofrece un acompañamiento, no te dice qué hacer, te acompañamos a que descubras, te des cuenta y te hagas cargo. El proceso de coaching, este acompañamiento, puede ser a través de redes sociales, mi Facebook es Julieta Enríquez MC, y el Twitter es arroba Julieta Conversa, evidentemente ahí está el calendario de lo que son los talleres, que cada dos meses tenemos talleres vivenciales, y también el coaching empresarial, donde nos encargamos de diseñar equipos de alto desempeño, desde hace tres años, en empresas a nivel nacional. Bueno, el lenguaje no es inocente, somos la historia que nos contamos. Me puedo contar historias de terror, o historias mucho más amables. No somos el resultado de nuestro pasado, aunque Freud decía infancia es destino, en el coaching decimos sí, hasta que me doy cuenta y me hago cargo. Entonces no somos el resultado del pasado, sino la materia prima de aquello con lo que soñamos. Hay que tener grandes sueños, y encargarnos de que esto suceda, no hay nada que sea imposible cuando tienes determinación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!